En el marco de la Exporienta Educativa 2024, la Red de Escuelas Universitarias del Sureste invita a las y los interesados, especialmente a quienes estén por terminar su educación media superior, a acercarse al módulo de información que tienen instalado en la Exporienta. Al respecto, Cecilia Bolaños, estudiante de pedagogía, invitó a cursar una carrera en la Unirreo, ya que dijo ofrecen materias atractivas y horarios flexibles, además de contar con excelentes catedráticos. Si les interesa una carrera, acérquense, con todo gusto les vamos a brindar información, mencionó. Bueno, para que yo pudiera elegir la carrera, pues sí tuve que checar el plan de estudios y pues las materias principalmente fue lo que me llamaron la atención, también el horario que es accesible y también los catedráticos son muy buenos los que he tenido, realmente me ha gustado cómo enseñan, cómo nos dan las clases y todos los métodos que nos dan para poder aprender mejor. Bueno, pues yo digo que principalmente pierdan la pena, porque muchos por pena no preguntan, no se acercan y nada más como que leen y ya se van. Entonces pues yo digo que si realmente les interesa la carrera, están interesados, pues se acerquen y con gusto les vamos a brindar información sobre la carrera que quieren. Por su parte, Osani García, alumno del sexto semestre de la licenciatura en arquitectura, destacó que su experiencia como estudiante en la UNIRREU ha sido grata, por lo que dijo es una excelente opción. Además destacó los beneficios de estudiar en la red de escuelas universitarias del sureste. Bueno, mi experiencia durante la carrera ha sido bastante grata, la verdad hay profesores bastante capacitados, las materias son bastante completas, hago la invitación a todos los alumnos egresados de los bachilleratos del estado de Oaxaca para que puedan ingresar a esta universidad, se los recomiendo totalmente. Al respecto, Indra, alumna del Cebeta 78, dijo estar interesada en cursar la carrera de pedagogía en la UNIRREU por el plan de estudios y la flexibilidad en los horarios. Agregó que otro de los beneficios que ve en dicha institución es que cuenta con planteles alrededor del estado. Este, bueno, primero porque pues ofrece la carrera que estoy buscando que en cierta parte es pedagogía y pues me interesa también por su plan de estudio que tiene y los tipos de horarios que ofrece. Pues de que está accesible en todas las partes del estado y de que así puede ser una buena opción ya que queda cerca y al alcance de todos. La Exponiente Educativa 2024 se realiza del 26 al 29 de febrero en la calle Primo Verdad, en el Parque Juárez El Llano, en un horario de 9 a 16 horas. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.